... Ahí se le viene, bien, torero, bien, eso es. Ahí se le viene, bien, torero, bien. Ahí se le viene, bien, torero, bien. Atención ahí se le viene, provocando, bien, bien. Y eso es fuerte aplauso para Luis Sardín. Atención ahí se le viene, provocando, bien, bien, bien. Y eso es fuerte aplauso para Luis Sardín. Atención, chato, espectacular, atención, saca la batalla, perfecto, Raúl Sardín. Bueno, pues ahí está, mira, mira, mira. Vale, bien, 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 también, madre mía, torero. Ahí está, se viene, dedando para atrás. ¡Se van a aceptar! ¡Ahí va! ¡Inpresidente! Muy bien, muy bien, muy bien, chistilla. Mira, mira, tolería. Ahí está, se viene, dedando para atrás. ¡Se van a aceptar! ¡Ahí va! ¡Inpresidente! Muy bien, muy bien. ¿Qué se ve así? ¿Qué se ve así? ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Con este saludo, campanero? ¡Ese es fuerte aplauso! A todos, se lo llaman, palma, reten ahí viene, ahora va a ser que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, ¡Carael! ¡Carael! ¡Carael, carel, carel! ¡Al fin, pasando a la Ongel, perfecto! ¡Concí, perfecto! ¡Cártate, acércate! ¡Cártate, carel, carel, carel! ¡Al fin, pasando a la Ongel, perfecto! ¡Concí, perfecto! ¡Ay, ay, ay, que te oiga, que te oiga, que te oiga! ¡Bien, toca, bien! ¡Con el pasado y está con uno de esos se llevó el campeonato de España! ¡Ay, ay, provocando que te oiga, ¿verdad? Eso es, que te oiga, que te oiga! ¡Bien, toca, bien! ¡Con el pasado y está con uno de esos se llevó el campeonato de España! ¡Cártate, carel, 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 carel! ¡Bien, esperen, esperen, esperen! ¡Impresionante, también, asentó! ¡Cártate al público! ¡Cártate al público, Cristina! ¡Cártate al público, Cristina, no la buena! ¡Esta canción es para ti, Cristina! ¡Eso es para los pocos más! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué peinado! ¡Javier, javier, javier! ¡Qué peinado! ¡Impresionante, Javier! ¡Hazé!